El futbolista mexicano de 28 años, Héctor Herrera se convirtió en memes luego que decidiera hacerse un par de operaciones con la finalidad de mejorar su rendimiento, en medio de su futuro incierto con el FC Porto y después de tener una actuación cumplidora en la Copa del Mundo de Rusia 2018 con la selección mexicana, se ha convertido en uno de los más asediados por las imágenes en redes sociales. Con la finalidad de respirar con mayor facilidad, para mejorar mi rendimiento deportivo, me realicé una rinoplastia funcional, además de una otoplastia, así indicó el futbolista surgido de los tusos de Pachuca quien se lo notó con una cara distinta luego del cambio estético al que se vio sometido. Estos son los mejores memes de Héctor Herrera. Logo anterior Siguiente pantalla completa Foto Fútbol Total Hace 15 diapositivas Carlos Sánchez deja a Monterrey Tiene nuevo club Kylian Mbappé Desea al apóstrofe 7 apóstrofe de Cristiano Ronaldo Más noticias en MSN Técnico acepta soborno Fue un valor simbólico Dice Casillas No cree que el ser humano haya llegado a la luna Captain a Maradona en estado inconveniente Video de AS México Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz Último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 En 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 Este 2017 Medio tiempo de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo Un cancelar 00147 Configuración desactivado HDH QS de lo Captain a Maradona en estado inconveniente Captain a Maradona en estado inconveniente Y haz México ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 054 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 En 2017 Medio tiempo 1 a 13 De Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4 a 30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3 a 47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal 2 a 30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 053 Vamos por título internacional Torres Milo Medio tiempo 1 a 38 Arribas Dego ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1 a 25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1 a 47 Henry Martin Compara la América con selección Medio tiempo 037 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1 a 20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 054 6 futbolistas que troncaron su carrera por las drogas Soomin. Televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2 a 47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3 a 57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1 a 3 Siguiente